me llamo Miguel Hernández, soy escultor y este es mi taller me dedico a la escultura ya desde hace años, lo que hago es fundamentalmente constructivismo y bueno también pinto algo e intento crear cosas lo que suelo hacer primero son unos bocetos y a partir del boceto luego ya realizo lo que es la obra o cualquiera de estas que veis aquí en el taller yo casi todo lo que hago es constructivismo, el constructivismo apareció en Rusia en 1914-1920 se trataba de romper con los moldes clásicos y apareció en arquitectura y en escultura básicamente luego se pasó a la pintura, eso se exportó a Europa y derivó en el dadaísmo, en el cubismo y finalmente en el minimalismo entonces bueno digamos que los autores o los consagrados más importantes constructivistas de España son Chiquida, Oteiza, Martín Chirino, etc. hay alguno más lo fundamental es la geometría, las intersecciones, paralelismos, etc. etc. todo muy cúbico y con líneas muy puras y rectas fundamentalmente se trata de romper con los barrocos, con las cosas abigarradas ir a la sencillez y a la pureza la mayoría de las personas lo entienden porque te gusta o no te gusta si está bien compuesto, está bien equilibrado, los volúmenes son correctos, etc. etc. al final la sencillez yo creo que es lo más entendible ¡Gracias! Por parte de los políticos no hay una inquietud artística y no se buscan pero yo me imagino que el ayuntamiento tiene que tener un patrimonio más que suficiente como para dedicar un espacio, pues no lo sé, de 300 a 500 metros cuadrados para toda la gente joven que hay que quiere hacer cosas La verdad es que conozco los espacios expositivos en Medina y el problema que tienen estos espacios, primero, que no están cuidados segundo, que no hay un control del tránsito, de la fluencia y de la gente y tercero, no son los espacios adecuados para exponer por lo menos lo que yo hago ¿Por qué? Pues porque la escultura, lo mismo que la pintura, lo mismo que cualquier actividad de las que estamos hablando, necesita un espacio, necesita una iluminación muy específica para lo que vas a exponer y otro tema importante es que haya una persona que esté en la sala vigilando la obra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo tendrías a ser la ciudad de la ciudad de México? ¿Por qué? Si en un momento determinado los políticos se ponen de acuerdo cosa difícil en ellos insisto se ponen de acuerdo se busca espacios espacios, se rehabilita, hay un montón de gente que está sin trabajo, se crea una especie de escuela-taller, por decirlo de alguna manera, donde hay una serie de oficios como carpintería, pintura, albañilería y luego las especialidades, estucados, banisterías, etcétera, pues se pueden rehabilitar cosas dirigido por personas coherentes y en condiciones, controlando los presupuestos y no malversando los fondos y en definitiva se puede lograr mucha rehabilitación de los cascos históricos, edificios que están abandonados y se están cayendo, etcétera, o sea, yo creo que es muy importante, ahora, más importante es que los políticos se bajen de la nube y empiecen a pensar en las personas normales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!